Finestrat es uno de los 11 municipios de la Comunidad Valenciana que ha conseguido parte de los fondos europeos Next Generation, concretamente 3 millones de euros que el Ayuntamiento repartirá en diferentes proyectos basados en la accesibilidad y la sostenibilidad medioambiental. Vamos a invertir muy bien esos 3 millones de euros en dar un salto de calidad muy importante a una localidad como la nuestra, que crecen habitantes, que crecen viviendas, que crece en marcas comerciales, que crece en empleo y que por lo tanto queremos aprovechar ese input positivo que tenemos para seguir haciendo de Finestrat un municipio mejor. Durante su tradicional balance del año se ha puesto el foco de atención en el sector de la hostelería y el turismo. Y hemos conseguido que 677 de ellos hayan recibido algún tipo de ayuda económica. Hemos repartido mucho dinero porque ellos lo necesitaban y porque queríamos que ninguno de ellos acachase la persiana y por supuesto que ninguno de ellos cambiase de localidad. Para nosotros es muy importante nuestro bulevar comercial. También en las ayudas que han destinado en el ámbito social. Hemos dado 1.800 prestaciones sociales, es decir que 1.800 ayudas, es cierto que no han sido 1.800 vecinos los que se han llevado la ayuda, hay vecinos que le hemos tenido que ayudar varias veces y hay vecinos que solo le hemos tenido que ayudar una vez. Entre los proyectos se encuentra la conversión del barranco del bulevar comercial en una vía peatonal y ciclista, la creación de un anillo verde peatonal desde el casco urbano hasta el polideportivo o un elevador desde el parking municipal hasta el mirador de la ermita. Que es la zona de más difícil accesibilidad, donde son calles muy estrechitas, donde sí que notamos que en esas calles hay gente que está dejando de vivir por esa dificultad que tiene nuestro casco histórico tradicional y que eso le va a dar un impulso muy importante. Va a dar un impulso en cuanto a turismo, pero también le va a dar un impulso en cuanto a que va a dar un nuevo servicio. Yo creo que va a mejorar la calidad de vida mucho de esos vecinos que viven en la parte más histórica y más tradicional de la localidad. Además, tienen previsto que en enero el Ayuntamiento de Finestrat aplique la bonificación máxima al impuesto de plusvalías, un 95% para sucesiones, donaciones y herencias, y que el incremento del padrón del IBI se repercuta en el impuesto.